Vamos de inmediato con alerta informativa porque continúan trabajando en la zona de San Juan del Urigancho, los bomberos, hay más de 20 unidades que han llegado hasta este punto porque se viene registrando el incendio que veníamos comentándolo en una fábrica de una conocida además empresa y marca de guindas. Miren ustedes la gran cantidad de humo negro que ya viene cubriendo por completo el cielo y alertando además a los residentes y conductores que están pasando por esta zona. Son imágenes que vienen captando precisamente los televidentes y que han compartido de inmediato con nosotros. Vemos además de acuerdo a la información de la página de los bomberos que ya son más de 20 unidades las que han llegado a este punto. Cuando aún el fuego continúa saliendo desde el lugar así que estamos por supuesto camino a este incendio que continúa registrando. Si ven ustedes aquí los detalles y la gran cantidad de unidades que han tenido que irse sumando para controlar esta emergencia. Atención a todos los conductores, vamos a dar la ubicación exacta, es la avenida Lurigancho, la cuadra 13. Este incendio se ha registrado aproximadamente hace un poco más de una hora, pero continúan trabajando en la zona. Una emergencia que vean la gran cantidad de unidades que están convocando en estos momentos. Estamos ya comunicándonos también con los bomberos quiénes son los que vienen atendiendo esta emergencia de inmediato. Más de 20 unidades entonces en la zona y mucha atención porque es en la avenida Lurigancho, en la cuadra 13. La información que tenemos es que se trata de una fábrica de jeans. Es la información que han venido brindando además los televidentes. Y lo que se observa y lo que han captado a través de diferentes videos es que el fuego continúa saliendo del lugar. Pese a que ya miren, ha pasado más de una hora de haberse registrado este incendio. Una hora y diez aproximadamente se viene trabajando en el punto de la llegada de los bomberos al lugar. Una emergencia que se viene registrando en San Juan del Urigancho ha sido calificada esta emergencia como código 3. Así que se están pidiendo también los apoyos de inmediato para lograr apagar el fuego, controlar el fuego que se viene registrando desde el interior de esta fábrica. ¿Tienen ustedes? Compartimos ya los videos porque van a ver cómo los bomberos vienen realizando muchos esfuerzos para lograr confinar por completo este fuego que viene avanzando rápidamente ya por el segundo ambiente, ¿no? El segundo piso de esta fábrica y que es lo que está alertando precisamente a los vecinos. Mucha atención con las vías porque están evidentemente ocupadas por las unidades de bomberos que se encuentran en la zona. Vamos a escuchar los reportes que nos han enviado de inmediato los televidentes. Bien, ven ustedes allí entonces el despliegue que están haciendo los bomberos para lograr controlar esta emergencia, este incendio calificado además como código 3 en la avenida Lurigancho a cuadra 1349 y que viene convocando a más unidades de bomberos en la zona. Una emergencia que se registró 12.53 de la tarde y los bomberos continúan trabajando en el lugar para lograr controlar la situación. Ven allí entonces el despliegue que se viene ejecutando por parte de los bomberos y evidentemente lo que se espera es que pronto puedan dar a conocer que la situación ya ha sido controlada. Imágenes entonces que nos envían los televidentes a quienes agradecemos por supuesto de inmediato por enviarnos cada uno de estos videos. Ellos se encuentran cerca del lugar. La recomendación principal que están dando los bomberos en estos momentos es que se alejen de la zona, ¿no? Por la gran cantidad de humo tóxico que viene saliendo. El incendio se está registrando al interior de una fábrica de jeans. Estamos en estos momentos con imágenes en vivo y en directo que vienen además evidenciando el trabajo que están realizando los bomberos. El fuego que continúa observándose al interior de la primera planta de toda esta fábrica. Miren ustedes en este ambiente claramente se ve las lenguas de fuego que continúan consumiendo el lugar y el esfuerzo que están haciendo los bomberos junto a la Policía Nacional y también personal de Serenazgo que se han sumado para trabajar en conjunto y lograr controlar esta emergencia. Ya estamos entonces de inmediato siendo las 4 y 18 con imágenes en vivo y en directo desde la zona. Reiteramos la ubicación para ayudarlos a ustedes los conductores porque definitivamente todas las vías alrededor de esta fábrica se encuentran ocupadas por las unidades de bomberos. Tenemos la información y veían ustedes ya la gran cantidad de maquinaria de los bomberos que ha llegado a la zona. En total 20. Es esto en la avenida Lurigancho 1348 y continúa entonces. Ha pasado más de una hora de la emergencia y se siguen haciendo los esfuerzos para lograr controlar esta emergencia, este fuego que sigue avanzando por las estructuras de esta fábrica de jeans de una conocida marca. Así que es lo que viene en estos momentos causando preocupación en San Juan de Lurigancho donde vemos también a trabajadores y representantes de la empresa al interior de la fábrica. Están tratando en estos momentos con palos de lograr sacar toda esta fila que se tiene al parecer del cerco metálico de estos ambientes donde el fuego continúa concentrándose. Ahí vienen ustedes las llamas vivas de fuego que continúan avanzando al interior del lugar. Parecen incluso cercos de metal, también pareciera techo de calamina que ha ido cayendo y que ha terminado consumido por las llamas. Son entonces imágenes que venimos compartiendo en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. 4 y 20 de la tarde y se siguen sumando esfuerzos para lograr controlar esta emergencia que se ha desatado 2 y 53 de la tarde en San Juan de Lurigancho y que tiene a la gran mayoría de integrantes de los bomberos, de las 20 maquinarias que han acudido a realizar los trabajos concentrados en controlar la emergencia. Nuestros equipos, por supuesto, se están desplegando a la zona para tener la información desde el lugar de los hechos, como siempre los tenemos acostumbrados aquí en Más Que Noticias. Imágenes entonces de lo que viene ocurriendo en San Juan de Lurigancho en vivo y en directo. Y lo que se ha precisado es una noticia en desarrollo, tenemos que comentarlo. Lo que se ha precisado hasta estas horas de la tarde es que se trataría de esta fábrica de jeans. Hay material inflamable al interior y esto habría ocasionado que el fuego se despliegue y avance rápidamente por los ambientes de la fábrica. Las causas del incendio aún no se han manifestado. Evidentemente, en estos momentos la concentración está en lograr controlar y apagar las llamas que ven ustedes en la imagen. Continúan avanzando al interior de la fábrica. Ahí está la toma de los exteriores de esta avenida, que es la avenida Lurigancho, la cuadra 13, que está completamente llena de vehículos que han llegado de los bomberos para trabajar en la zona y controlar este incendio.